Este es un lugar donde las personas Dejan el estrés, dejan de pensar Incluso en Cuba, eso que le llamamos los cubanos Gorrión, la nostalgia Que si no vemos a nuestros familiares, etc Y aquí la gente como que se sanan De todas esas cosas Independientemente de que se entretienen aquí Mientras sus hijos, su familia está trabajando Mi nombre es Aramis Cardona C.C. Llevo en este parque desde el 2013 Aproximadamente cumplo 5 años dentro de 25 días Me siento que este parque es como mi segunda casa Porque cuando yo llego Después de 3 o 4 días La gente se da cuenta Oye, ¿qué te pasó? Que ayer no te vi ni antes de ayer Aunque no sea mamá, papá, tío Pero la gente se preocupa Entonces cuando esto sucede Oye, si es de entre familia Soy muy jovenero, sí Soy muy jovenero, sí Soy muy jovenero, sí Pero la gente se da cuenta